La enfermedad de carrera puede ser cuando uno sufre lo que es del corazón. Solo del corazón. Sí. No tengo que meter los pulmones ahí. Ya. ¿Por qué? Por la hipertensión. La hipertensión es cuando sufren de lo que es de la presión y puede ser también que altere lo que es el corazón. Muy bien. ¿Alta o baja? ¿Cómo? ¿Alta o baja? Ustedes dicen que sufrimos de la presión, pero ¿puede ser alta o baja? Alta. Alta. Muy bien. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Cuando sufrimos de la presión alta y puede sufrir lo que es el corazón, en esa parte. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Cuáles son los valores para yo decir si es hipertenso? ¿Cuáles son los valores de la presión alta y 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 la presión Excelente. Ustedes, las vecinas. Bien, mal, más o menos. Habla, muchachas. Mal no está. Bien tampoco. Casi no se entiende, más o menos. Cuando ustedes pasen y me preguntan, yo les tengo paciencia. La que más pregunta es usted. Y entonces no sé por qué me hacen perder el tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo, me gusta enseñar. Pero perder tiempo no me gusta. Cuando yo les digo a ustedes que deben exponer bien, no es por mí, porque yo me lo sé, ¿no? Es por ustedes. Primero, porque ustedes lo tienen que saber sí o sí. Y segundo, porque como ustedes van a ser profesionales, tienen que saber hablar, saber expresarse, saber pararse, saber lo que están diciendo. Si ustedes saben lo que están diciendo, no hay quien las calle. Ahí es cuando el maestro les dice, no, no, usted no conteste más, usted no. Porque ya uno sabe que usted sabe. Pero de resto, les voy a seguir insistiendo porque aquí ustedes están en un proceso de formación, ¿ok? Entonces, cuando pasan a poner, y yo lo que más les repetí es, la palabra paro, cardio, respiratorio, primero que nada la defines. Y hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces pasa a decir que paro es tal. No, eso no existe. Primero que nada que es paro es un stop. Algo que paró. Algo. O sea, algo que se apagó, ¿sí? Prende la licuadora y se apagó. Stop. La apagué. Paró el motor. Tal cual. Es un paro. La palabra paro. Cardio que pertenece a... Al corazón. ¿A qué pertenece cardio? Al corazón. Tienen que responder con seguridad. Al corazón. ¿Ok? ¿A qué pertenece respiratorio? A la parte respiratoria. Yo no puedo decir fosas nasales o pulmones porque no existe. A la parte respiratoria. ¿Quién le conforma a la parte respiratoria? Ahí sí es diferente. ¿Quién le conforma? La nariz. La nariz, las fosas nasales. ¿Qué más? Laríngen. Faríngen. Pulmones. Tráquea. Eso es diferente. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Háblame. ¿Qué es un paro? ¿Qué es un... ¿Qué es? ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? ¿Qué es eso? Paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es, mi amor? Ustedes. Sin leer la lámina porque ustedes le hicieron. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, yo le... Ajá. ¿Qué es paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo es paro cardiorrespiratorio? ¿A qué le suena? Es cuando el corazón se detiene y la respiración. Muy bien. Muy bien. Es que es diferente, muchachos. Si yo no insisto, ustedes se van con la mediocridad de que eso no. O sea, o aprenden o aprenden. Entonces, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Porque separó el corazón y los pulmones. Si yo digo paro respiratorio, ¿qué separó? Los pulmones. ¿Quién dijo el corazón? Me van a sacar el corazón ustedes a mí. Si yo digo un paro cardíaco, ¿qué separó? El corazón. Y si digo cardiorrespiratorio, el corazón y los pulmones. Eso es todo. Si nosotros no nos aprendemos las teorías, nos vamos a pasar al RCP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la vida no todo el tiempo... Ya. En la vida no todo el tiempo nos vamos a conseguir cardiorrespiratorio, los paros. No. Puede ser que el paciente, su corazoncito paró, pero sus pulmones están trabajando. O puede ser al contrario, ¿sí? Sus pulmones dejaron de parar, de funcionar y su corazón sí se paró. Entonces, hasta que ustedes no se aprendan la teoría, nosotros nos vamos a pasar para la práctica. No importa que yo me traiga toda la semana a Dianita. Ok. Muy bien. Entonces, se dice que es la pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca. Stop. ¿Ok? Porque, aparte, ¿qué? Entonces, es la pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca en la respiración. No existe. No existe. Ustedes aprenden a leer o aprenden a leer. Y si tienen que colocar el lápiz aquí, se colocan el lápiz aquí y ustedes leen muchísimo más cómodo. ¿Qué? Entonces, es una pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca. Stop. Stop. Y, ahora sí, la respiración y el conocimiento. Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? Ok. Infarto del miocardio. ¿Y qué es el miocardio? ¿Qué es el miocardio? Usted que lo expuso. ¿Qué es el miocardio? ¿Esa capa del corazón qué es? ¿Cubre mi corazón por medio y por medio? ¿Pero se le dice? Muscular. Ok. Es como una pared. Sí. Ok. Muy bien. ¿Y cuáles son las otras dos capas del corazón? El. Aquí se tienen que avivar. Aquí dejan el frío. Estamos en lo que ustedes van a ver hasta el día que dejen de respirar. Estas emergencias a ustedes les van a llegar siempre. Ustedes van en la calle y se consiguen eso. Ustedes están en un restaurante y se consiguen esto. Y como uno está vestido así, enfermera que lo salve. Díganlo. Endocardio. Endocardio y? Pericardio. Pericardio. Excelente. Así que siempre tienen que responder. Muy bien. Entonces, este, ok. ¿Qué más? Puede ser una causa PCR, que es paro cardiorrespiratorio, arritmias cardíacas, un choque eléctrico. ¿Cuáles pueden ser esos choques eléctricos? Háblenme. Puede ser cuando, por ejemplo, estamos conectando el cargador. Muy bien. Y pasa de electricidad por nuestro cuerpo, pero ya fuerte. Muy fuerte. Esto lo padecen sobre todo los señores que trabajan en la parte eléctrica. Muy fuerte. Muy bien. Ok. Ahogamiento. Cuando uno está en una oficina o… En el río, en la playa, ahí puede pasar el paro cardiorrespiratorio. Muy bien. La asfixia, que ya la vimos. ¿Qué es la asfixia? ¿Qué es asfixia? Es cuando el humano puede respirar y no hay… Es la ausencia de oxígeno. ¿Y cómo se le llama la ausencia de oxígeno? ¿Cómo se le llama la ausencia de oxígeno? Ok. ¿Y a la ausencia de oxígeno, cómo se le llama? Hipoxia. Excelente. Así es que tienen que responder. Cuando ustedes entran en esa puerta para acá, ya nosotros estamos transformados. ¿Sí? Cuando yo ingreso, yo ya no soy la hija, no soy la mamá, no soy la abuela, no soy la hermana, no soy la novia. Soy la maestra. Cuando ustedes ingresan, los problemitas se quedaron afuera. ¿Ok? La niña consentida, la niña de papi y mami, el que la trae, la que no vio consciente, afuera. Aquí es la que se está formando. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que responder y responder con las palabras científicas de la medicina. ¿Ok? No como yo dije en estos días. Esto no. No puedo decir, no. Hombro, ¿sí? O clavícula. Ya tengo que dirigirme así. Muy bien. Y un trauma toráxico, ¿cuál podría ser? Traumas toráxicos, ¿cuál podría ser? En el tora. En el tora, por supuesto. Pero, ¿cuál podría ser un trauma toráxico? Un choque. Puede ser un choque. Muy bien. Eso es lo que más se ven. ¿Por qué? Por el volante. Incluso por la bicicleta. Hay algo que se llama el síndrome de la bicicleta, ¿no? La gente cuando va con esa velocidad y se, este, el volante se lo inserta aquí, fractura de costilla, esos son troncos toráxicos. Y eso puede llevar a ser un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Depende de la lesión, depende, bueno, de la conducción. Muy bien. Decimos que los síndrome y síntomas, ¿cuáles son? Pérdida de la conciencia, falta de pulso. Esa falta de pulso suena como feíto, ¿no? Falta de pulso. Ausencia podría ser. Disminución de pulso. Cuando nosotros hablamos de la frecuencia cardíaca, hablábamos de que cuando, los valores normales, ¿cuáles son de la frecuencia cardíaca? De 67. Me encanta. Es que yo dije, lo cuida hasta que aprendan. De 67. Y si el paciente tiene 120, ¿cómo se llama? Empieza por la T. Tachicardia. Y si el paciente tiene menos de 60, ¿se llama? Bradicardia. Muy bien. Podría ser bradicardia. Falta de respiración. Esa falta de respiración no me convence. Ausencia o disminución de la respiración. Tenemos que acomodar esas palabritas. Cianosis y convulsiones. Muy bien. Entre los tratamientos, por supuesto, de inmediato en el RCP. Ventilación asistida, administración de medicamentos y podemos llegar a defibrilación. Excelente. A ver. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son las personas más propensas, mayores de 65 años? ¿Por qué? Porque ellos son los que más sufren en su presencia. ¿Por qué? Porque están reguladas las paredes sanguíneas. Ok. Porque sus paredes sanguíneas. Porque ya su cuerpecito no va a estar igual, ¿ok? Pues hay que alimentarse muchísimo y tratar de hacer deportes de manera de que nosotros podamos fortalecer, ¿no? La parte, no solamente la muscular, sino la parte respiratoria que es tan importante. Entonces, la mayoría de las personas mayores de 65 años están más propensos. Muy bien. Y los niños menores de un año, ¿por qué? Por el atragantamiento. Atragantamiento. Por atragantamiento. Por asma, no. Yo al niño le coloco un broncodilatador y lo saco. Si el niño me llega a mí con una crisis asmática, probablemente me asma en la canalizable en la vía, le coloco su hidrocortisona para ayudarle a despejar sus vías, sus broncodilatadores, nebulizaciones, y el niño sale. El niño sale. Así su frecuencia cardíaca suba. Pero el niño sale, ¿ok? Entonces, por asma, no. Pero sí por atragantamiento, ¿ok? Muy bien. Y, este, muy bien. Enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, acuérdense que las enfermedades cardíacas, por lo general, son genéticas. Y cuando no, ajá, perfecto. Cuando no hay antecedentes familiares de problemas cardíacos, de antecedentes cardíacos, ¿por qué una persona puede empezar a presentar estas cositas así? Alguna dificultad en su corazoncito, alguna patología, ¿por qué? Le estoy diciendo si no es por genética, tiene que aprender a escuchar. Si no es por genética, ¿cómo sería? ¿Por qué sería? Perdón, ¿por qué? El que lo diga, lo di un positivo. Le hago la entrevista. O sea, usted no tiene ningún antecedente, ningún antecedente de cardiópata de su familia, ninguno. ¿Por qué usted puede empezar a sufrir un estacónico? ¿Por qué puede empezar a presentar? Por la presión, por un golpe. No. Puede ser por la presión. Ok. Por la presión, ok, por la presión. Pero resulta que en su familia nadie es hipertenso. ¿Por qué usted llegó a empezar a sufrir de la presión arterial? ¿Por qué? Por problemas. ¿Por qué? Por problemas. ¿Por qué más? Por ahí va. ¿Por problemas simultáneos? No. ¿Puede ser también porque anteriormente ha tenido así accidentes? No. A ver, si una persona no es diabético, si una persona en su familia no tiene, nadie es diabético en la familia, nunca, nadie, nadie, nadie. Pero él está empezando a sufrir de diabetes. ¿Por qué sería? Por la mala alimentación. Por ahí va. Por los estilos de vida. Por el estilo. Por el estilo de vida. Por el estilo de vida. Anteriormente, los hipertensos eran todos mayores de 45 años. Todos. ¿Sí? Entonces, como que, no es normal ver un joven de 35 años con hipertensión para nada. Yo hice una CV con 28 años, por una hipertensión. Y de ahí para adelante, yo todo tengo que tomar mis antipartensivos. Y si me pongo molesta, sí. Si estoy brava, eso es rapidito que me pongo. ¿Por qué? Porque me quedo de eso. Pero hoy en día, jóvenes con 20 y 22 años ya son hipertensos. Entonces, ¿por qué? Por el estilo de vida. ¿Por qué? Porque se acuestan a dormir muy tarde, una, dos de la mañana. Ya hay una alteración del sueño. Si no descansamos bien, si no dormimos bien, los valores normales de la presión arterial empiezan a subir. ¿Ok? Entonces, son por los estilos de vida. Muy bien. Ahora sí. Aplausos a las vecinas. Se sientan. Y aplausos a las vecinas. Pero qué. Qué sinceramente. Ok. Sigan. Última posición. A ver, prevención. Vamos a ver cómo se portan a las niñas. Prevención. Sí existe la prevención. Por supuesto que sí existe. ¿Cómo se puede llegar al teléfono a teléfono? Siempre nos limitan con eso, siempre nos asustan con eso, pero no pasa nada. A ver. Mientras más deporte, mejor. A mi hermanito se la diagnosticaron pequeñito y él siempre ha andado en bicicletas. No pasa nada. Trota. A ver. Prestamos atención. La próxima semana pone mejor ustedes tres, ¿no? No, el jueves. Que tenemos clases. Ustedes tres. Vuelve y hacen el grupo ustedes tres. ¿Ya? Ok. ¿Ya me haces un poco corto? Sí. Pero sí, nuestro papelógrafo sí estaba bien. Sí, eso sí estaba bien. ¿Y si lo contamos al grupo? Por supuesto que lo tiene que pasar al grupo. La información está muy completa. La información está muy bien. Lo que no estuvo bien fue la exposición. La información está perfecta. El papelógrafo también. Todo. Y usted lo sacó. Paro. Cardio. Aquí. Todo lo sacó excelente, pero ustedes no supieron exponer. Ok. Muy bien. Empecemos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy día nos vamos a poner sobre prevención del paro cardiorrespiratorio. Concepto. La prevención del paro cardiorrespiratorio, PCR, es de prevención del paro cardiorrespiratorio. Se refiere a las medidas y estrategias implementadas para evitar la urgencia. Con la ocurrencia de un PCR que es prevención del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es una emergencia médica grave que puede llegar a la muerte? Ya va, pero no es que es una emergencia grave que puede llegar a la muerte. ¿Lo pregunta o lo dice, mi amor? No lo dice. Entonces, no es que es una emergencia médica que nos puede llevar a la muerte. Está muy bien. Me hubiese encantado grabar a ella el primer día y el segundo, como afonía y ahora también que afone. Muy bien. Siga, mamita. Entonces, es eso, ¿no? Es una emergencia médica que nos puede llevar a la muerte. Excelente. Excelente. ¿Puede mi compañera? Claro que sí. Él va a ser compañera. Niveles de prevención. El líder ya lo ponía así. Yo confiaba. Niveles de prevención. Le damos tres tipos de niveles. Primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, evitar la aparición de factores de riesgo, como consumir alcohol, el estrés, el trabajo de noche y fumar. Muy bien. La prevención secundaria, la detección temprana y el tratamiento de condiciones médicas subyacentes. Prevención terciaria, intervención inmediata en caso de pario cardiorrespiratorio para reducir daños. Muy bien. A ese inmediato le faltó la N, ¿no? Ok. Inmediata dice. Inmediata. La N nomás, pero está bien. Ajá, muy bien. Sigamos. Mira el dibujo, qué belleza. Estrategia de prevención, educación para la salud, promoción de silos de vías saludables. Ya va, ya va, ya va, ya va. En la estrategia de la prevención tenemos. Primero. Ok, ok. En la estrategia de prevención tenemos educación para la salud. Muy bien. Promoción de silos de vías saludables. Detección temprana de enfermedades. Ir a un hospital, a un centro de salud cercano y tratarse de una prueba. ¿Qué es eso? Para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Ok. ¿La palabra es sacar? No. ¿Cuál es? Realizar. Realizar. Muy bien. Recuerde que aquí vamos a corregir. Entonces, volvamos a empezar. Ok. Porque te corregí y lo dijo casi igual. Ya. Entonces. ¿Estención temprana de enfermedades? Realizar. No. Si no me escuchas, no haces. Estás tan afanada por sentarse y no se va a sentar hasta que no esté evaluada. No me falta bastante. No importa. No importa. Tenemos hasta las 1 y 30. Son las... 12 y... 2 y 13. Ok. 2 y 13. Sí. Sí. Ok. Ya. Si dan los hombros para atrás. Ya. Muy bien. Los hombros para atrás. Ok. Y libero. Ok. Me posiciono. Como la profesional que soy. Muy bien. Y sonrido para qué. A ver si esto se me desbloquea porque está así y no se me puede hablar bien. Ok. En la estrategia de prevención. En la estrategia de prevención. Muy bien. Y si no, nos colocamos el lápiz en la boca. No le dependas con nadie. En la esquina profesional va a ser usted. Tenemos educación para la salud. Primero. Sí. Porque es como usted. O sea. Quiero que me entienda. Como lo dice tan corrido. Ellos no lo van a captar. Ellos lo van a ver como uno solo. Entonces. En la estrategia de prevención tenemos primero. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. Ya hay una pausa. Ok. La educación para la salud. Es que te voy a molestar hasta que aprendas. Tengo. Tenemos en el... Primero. Está repitido todo, profesora. No, pero no tiene que repetirlo. Primero tenemos educación para la salud. Muy bien. Segundo. Muy bien. Promoción de cirros de vida saludable. Excelente. Tercero. Tercero. Detención temprana de enfermedades. Excelente. Cuarto. Cuarto. Tratamiento oportuno de condiciones médicas. Muy bien. Y quinto. Y quinto. Acceso a servicios de emergencia. Es súper diferente y la gente aprende mejor. Ok. Porque estás haciendo una pausa. Excelente. Muy bien. Entonces, sí. Objetivos. Objetivos de la prevención PCR. Primero. Reducir la incidencia de PCR. Dos. Disminuir la mortalidad y morbilidad. Asociados al PCR. Asociados no. Asociados. Que se comieron la A es otra cosa. Aquí la N. Muy bien. Este grupo tiene hambre. Ajá. Asociados al PCR. Muy bien. PCR. Tercero. Tercero. Mejorar la calidad de vida de las personas con factores de riesgo. Excelente. Cuatro. Proporcionar educación y capacitación de reanimación cardiopulmonar. Excelente. Es el RCP. Muy bien. Excelente. ¿Ves que es diferente? Entonces entendemos. Y aquí están andando dormidos o no y vamos. Excelente. Muy bien. Aplausos para la vecina, por favor. Aplausos. ¿Listo? ¿La foto para el grupo? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ok. Bueno, mandan sus puestos. Vamos a repasarlo primero porque hasta que no lo digan bien en coro, lindo y cantadito, no vamos a... Puedo guardar sus láminas que es la que más hace el ruido. Yo, yo lo puedo... Ah, bien. ¿Algún consejo para... Yo tengo un consejo para el cuento. ¿Algún consejo de práctica para el baño? Sí, llevarse todito, todito, todito. No pueden tener pacientes puestos. Y luego tengo que ir a buscar jabón. Tengo que ir a buscar tal... No. Quiero una docente haciendo clase. A ver, a ver. Rápido, muchachos, para que vuelvan a sus puestos. De aquí hasta que salgamos vamos a hacer todo lo que es de la asfixia y de la maniobra de géneros. A ver. ¿Cada uno de ustedes es un lugar que va a pasar? ¿Cómo? ¿Cada uno vuelve a su lugar normal? Vamos a repasar cuando yo llegué. Que algunos sí responden y otros no. Todos debemos responder. Todos. Todos. Todos respondemos todos. Y después si pasamos a... A hacerle con Lianita. Lianita trabaja más que yo. Sí, 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 sí. Rápido. A ver, deben responder bien y duro, ¿no? Nada de entre las muelas. Entre los dientes. A ver. A ver, José, ¿qué es asfixia? Duro, escuchamos todas. ¿Qué asfixia? Ajá, pero quitamos la palabra falta. Tenemos que empezar a activar los sinónimos. Que no sea con la palabra falta, que sea... Ausencia. Ausencia de oxígeno. ¿Y cómo se le llama la ausencia de oxígeno? Cuando hay ausencia de oxígeno... Hipoxia. Muy bien, hipoxia, excelente. A ver, este... Cuando nosotros hablamos de la asfixia, ya sabemos que es la ausencia de oxígeno. ¿Y cuáles son los tipos? ¿Cuáles pueden ser los tipos de asfixia que vamos a encontrar? Por sustancia química. Por sustancia química. Inversión. Por inversión. Por obstrucción. Por obstrucción. ¿Qué es lo que se le llama? ¿Qué es lo que se le llama? ¿Cuánto se le llama? Por construcción de las vías respiratorias. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, por la inhalación de sustancias químicas de gasos. ¿Sí? No todo el tiempo va a ser porque yo... Ok, como les dije. Si lanzan la bomba, la hemógena para acá, yo voy a aparecer una asfixia, ¿verdad? Ok, muy bien. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas? Signos y síntomas de la asfixia. Cianosis. Cianosis, ¿qué más? ¿Qué es cianosis? La piel morada. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de la cianosis, ¿qué más? Falta de peces. Ok. Sí, la dolor abdominal. ¿Addominal? No. Las manos al cuello. ¿Dolor de pecho? ¿Dolor de pecho? ¿Me dices o me preguntas? Dolor de pecho. Dolor de pecho, no dolor abdominal. Ajá, ¿qué más? Desmario. Desmario, muy bien, ¿qué más? Convulsión. Convulsión. ¿Qué más? Mareos. Inconciencia. Tantas cosas, métanse en la película. Ajá. A ver, después de eso ya. A ver, ¿qué es la maniola de Davis? Es una técnica. Es una técnica. Es una técnica. Desmisión. Muy bien. Es una técnica para... Para exportar. Para destruir. ¿Para qué? Para deshacer. Ya lo digo, deshacer. 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 Para liberar, para destruir. Para abrir paso. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando hay un... Ahogamiento. Ahogamiento. Un atragantamiento. ¿Sí? Ok. Y esto puede ser de dos tipos. Parcial. Parcial. Completa. Parcial o completa. ¿Cuál es la parcial? Cuando puede emitir sonidos. Cuando puede emitir sonidos. O sea, que hay esperanza porque hay un paso de aire. Escúchame. Ok. Si tú estás haciendo, hay un paso de aire. Hay más esperanza. Ok. Y la completa es cuando no, no, no hay. Ok. Perfecto. Muy bien. Si yo estoy solito en mi casa, solito en mi casa y me atoré, pero me atoré que no hay paso de aire, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Me puede suceder aquí en mi casita. ¿Puedo buscar una silla? Yo no me voy a dejar morir. Ok. Lo voy a colocar aquí, mi amor. Le voy a invadir. Yo puedo buscar una silla. Ahorita lo voy a hacer uno por uno. Puedo buscar una silla. ¿Sí? Más o menos a mi altura. No va a ser una silla alta porque imagínate, si la silla es alta, aquí. Ahora, si es pequeña, yo sí me puedo prestar para hacer eso. Ok. ¿Cuál es el espacio para yo hacer la maniobra de Gélez? El espacio, ¿cuál es? Aquí. Entre los ombligos. ¿Y qué más? Muy bien. Entre los ombligos y las costillas, ¿verdad? Próximamente en este espacio. ¿Ok? ¿Y cuál es la mano dominante para yo hacer el culo? La mano de Gélez. La mano de Gélez. Mi mano dominante va a ser la, en mi caso, la derecha. Ok. Así. ¿Y con la otra? La culo. Súbrica. Ok. ¿Y en forma de? J. J. Ok. Si la persona me lo hace a mí, así va a ser. Pero si yo tengo la silla, simplemente me dejo caer. ¿Ya? En la misma posición, tal cual como si la persona me estuviera aquí, estos van a ser moracitos. Y yo me dejo caer varias veces. Uy. Yo me lo te dejo caer varias veces. Ustedes hacen la pregunta, lo van a hacer todo. Y hasta que expulsen. Ok. Si estamos solitos en casa, solitos, solitos. Muy bien. Entonces, ok. Por ahí no quedó claro, ¿no? Sí. Gracias, mi amor. A ver. Así como con los signos vitales que hasta que no se lo aprendieron, nos pasamos a la próxima clase y vuelvo a hacer con esta. Ok. Muy bien. La posición que yo voy a agarrar para agarrar a la persona, ¿cuál va a ser? ¿De pie? ¿Y después? Muy bien. ¿Y después? Rodearla. ¿Rodearla? A agarrarla con tu mano dominante y en un puño. Con el mano dominante y en forma de. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Van a pasar cada uno y lo van a hacer. Entonces, pero vamos a colocar nota. Es que lo haga mejor. A ver. A ver. A ver. A ver. Pasa el número 10 y lo va a hacer con el número 5. 10 y 5. Al toque. 10 y 5. Aquí. 10 y 5. ¿Quién es yo? Pasa. Hágalo ahí. Ahí. Ella se necesita. Aquí mame aquí. Aquí porque estoy grabando y van a salir. Ahí. Ahí. Para que no salga para cuidarle la identidad. Ok. Muy bien. ¿Qué? 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 No me voy a hacer. Pero, pero, pero ella de una vez llegó atorada, ¿no? Vengase atorada desde allá y que ella lo venga. Ella está aquí hablando conmigo. Venga, vecina. ¿Cómo le parece? ¿Qué? Bien atorada. Actúe usted. Actúe. Ajá. Muy bien. Muy bien. No a la pierna. La verdad es que ella es.